Pero yo insisto, Lecaxa dejó de atacar y dejó de poner en problemas al equipo de León. Cuando atacó, hizo goles. Con 38 goles ya en primera división para Víctor Dávila que quiere doblete, se va metiendo. Aquí está Dávila, Dávila se perfila, Dávila maga, Dávila le pega la pelota de GOOOOOOL! GOOOOOOL! De León, gole y teantí 5G innovación con propósito en un abrir y cerrar de ojos, Víctor Dávila nuevamente el chileno, picoso, venenoso, en un abrir y cerrar de ojos, tiene vida la fiera, tiene vida León. Por el 7 Esmeralda que así le gana Peña en la descolgada y después con el amague, con la zurda, con la derecha, cruza y para adentro 3 a 2, tenemos partido. Y le quedan un par de minutos nada más a León y seguramente va a tener por ahí, uno va a ir con todo a ver si logra el empate, sería una hazaña, ¿no? En 5 minutos lograr el empate y Dávila, este haciendo un muy buen trabajo, ahí Peña se entrega en un par de ocasiones y bueno, a concentrarse en los últimos 2 minutos para lograr esta victoria que es muy necesaria para el equipo de Necaxa. Es increíble, Necaxa llegaría a 18 goles en contra.